El pronóstico del tiempo para este día jueves es el siguiente. Hoy estamos observando el acercamiento de una nueva onda tropical a los planos caribeños de Nicaragua, la cual en las próximas 24 a 36 horas se va a desplazar por Honduras y El Salvador acumulando humedad en sectores volcánicos y montañosos. Mientras tanto, el día de hoy estamos esperando flujos zonales componente este, con moderado contenido de humedad y junto con un patrón atmosférico en la atmósfera superior, el cual va a estar desplazando humedad desde el océano pacífico, se va a acumular en sectores volcánicos y montañosos generando precipitaciones de ligeras a moderada. Las temperaturas se mantienen cálidas durante el día en la zona oriental con valores de 36 y 37 grados, zonas costeras 33 y 34, y los valles interiores 31 y 32 grados centígrados. Los cielos estarán durante el día con nubosidad entre aislada dispersa, por la tarde dispersa medio nublada y por la noche nublada. Estas son las condiciones atmosféricas para este día jueves.